Hola, hola familia de Casa Santos Lugo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, yo me encuentro genial trayéndoles una recetita más para todos ustedes Con mucho cariño, en un viernecito ya casi fin de semana se siente, se saborea Así que espero que en casito también lo estén disfrutando tanto como yo Y pues vamos a esperar que se termine de conectar toda la familia para dar inicio a este delicioso curso Que déjenme les cuento, es muy patriático, así que esperemos un momentito para que lleguen Mientras vamos por lápiz y papel y mientras tanto, David, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, chef, muy contento porque este curso estamos súper seguros que le va a gustar a toda la familia que se acaba de conectar Así que familia, no se olviden, como siempre, de prestar atención a las indicaciones de los chefs Hoy el chef Pablo nos va a enseñar qué receta Yo voy a decir, chef, pero no quiero robártelo, quiero que tú lo digas, quiero que tú lo digas Porque la familia está contenta, está entusiasmada de qué es lo que vas a enseñar en este curso gratis el día de hoy En efecto, David, el día de hoy, familia, estén todos enterados, quien no lo sabe y se va enterando El día de hoy vamos a estar preparando unas deliciosas gelatinas patrias para negocio Y lo mejor de esto es que vamos a practicar el transfer, el pegadito de una etiqueta comestible Para darle el diseño que más queramos y esto lo vamos a estar viendo de principio a fin, ¿eh? Exactamente, así como lo menciona el chef, si se acaban de conectar Apenas vamos a iniciar este sabroso curso Así que familia, vayan por papel, pluma y lápiz para poder apuntar todo en una hojita Porque el chef, como siempre, va a estar explicando a detalle, paso por paso, cantidades Y por supuesto, al final de todo esto, vamos a estar respondiendo dudas Pero eso hasta el final, como siempre familia, les pedimos que presten mucha atención anoche En efecto, familia, no se me preocupen si a lo largo de la recetita no vamos leyendo No vamos prestando ahí su preguntita Porque a lo mejor, poquito más adelante se aclara esa duda Y esa parte, como bien dice David, la tenemos guardada hasta el mero final Para leer todas, todas sus preguntas Y familia, déjenme les comento El día de hoy tengo una meta Llegar a más de 1500 personas conectadas en el en vivo, justamente por aquí Y más de 500 compartidas Y esto lo podemos lograr compartiendo, compartiendo en todos los grupos De chismes, de recetas, de emprendimiento Porque déjenme les cuento que esta receta está ideal para emprender un negocio En grupos de la colonia, del estado, de la escuela, de recetas En todos los grupos podemos compartir unas 5, 10, 15 veces Y esto va a hacer que lleguemos a la meta Es correcto, chef Así que familia, no se olviden de apoyar al chef Pablo Recuerden, compartan en todos los grupos Y pónganle aquí, chef, ya compartí o compartido Vamos a estar leyendo los comentarios de la familia Que ha estado compartiendo Por ejemplo, chef Por acá Ramiro nos dice que ya compartió en dos grupos Muchísimas gracias Por acá también Laura Estrada Ya compartí, chef, como siempre Mónica Ya compartí, chef Saludos Por acá Alicia Este, en castellanos Compartido, chef Por acá Reina Chan Chef, saludos Desde Juan Pablo II Y compartido en cinco grupos Saludotes Y cinco Es el número más alto hasta el momento Familia Hay que ver quién comparte más Y así como dice David Déjenos aquí Chef, ya compartí en tantos grupos Para saber cómo vamos Perfecto, chef Y nosotros aquí Les vamos a estar diciendo Cómo vamos Ahí con la familia Si ya llegamos a la meta Y cuántas compartidas llevamos Perfecto, David Y ahí voy a encargar esa información Mientras tanto familia Espero ya tengan su lápiz o su papel Porque vamos a comenzar Con esta deliciosa receta Estas son unas gelatinas Tricolor Unas gelatinas patrióticas Entonces vamos a estar preparando Primero Todas las mezclas de colores Que como bien sabrán Es el verde El blanco Y el rojo En este orden Así que nosotros vamos a preparar Con gelatina de sabor limón Una gelatina base Un poquito concentrada ¿Cómo lo vamos a preparar? Se preguntarán ustedes Vamos a estar utilizando 750 mililitros de agua caliente Como pueden ver aquí Ya está saliendo el vaporcito Y vamos a estar agregándole 130 gramos De polvo Para preparar gelatina Sabor limón Que es justamente este Y lo vamos a estar comenzando A integrar por completo Vamos a estar agregándolo Por completo así Y vamos a estar agregando El ingrediente secreto Y aquí viene Mi primer tip familia Esto que están viendo por aquí Que se lo voy a mostrar a David Para que lo puedan ver Es ácido cítrico Este ácido cítrico familia Ustedes lo pueden conseguir En todas las tiendas De Casa Santo Lugo Y tiene dos funciones Nos va a ayudar a potenciar el sabor A que sepa más al limón Y también nos va a ayudar A conservar el producto Es un conservador también Así que vamos a estar agregando ¿Cuánto lo vamos a agregar? Dos gramos Para esta recetita Así lo vamos a integrar Sin miedo Si lo llegan a probar A ustedes familia Créanme van a ser una cara De hueca muy muy expresiva Muy marcada Porque es muy ácido Así que esto lo vamos a integrar De esta forma Y lo vamos a estar agregando Así Vamos a estarle mezclando Un ratito Agua caliente familia Recuerden Tiene que ser 750 mililitros O 750 gramos De agua caliente Recuerden El agua es el único líquido Que se puede medir Y pesar Vamos a estarlo mezclando E importante familia Vamos a dejar que se repose Unos minutitos Para que la grenetina Haga correctamente Su disolución Se mezcle por completo Y lo podamos utilizar Para que no nos queden Esos grumitos Esas burbujitas Esas texturas Un poquito desagradables En las gelatinas Siempre es bueno darle Este tiempo De reposo Y aquí ya tenemos Como pueden ver La gelatina Sabor limón Vamos a dejarla aquí Unos minutitos Y vamos a trabajar La siguiente gelatina De agua Que va a ser La roja familia La roja la vamos a estar preparando Con una gelatina Sabor fresa Este sabor fresa Ya tiene el colorante Ya tiene también el sabor Y chef Te tengo buenas noticias Cuéntame Cuéntame Que yo sé que te vas a poner Muy contenta Yo estoy muy contento Siempre Cuéntame Te vas a poner más feliz Porque ya somos 1100 conectados 1100 Ya estamos cerca De la meta Y vamos por más familia Yo sé que podemos Llegar a la meta Pero chef ¿Cuántas compartidas Crees que llevamos Apenas? Caracas A ver Vamos a ver 300 compartidas Nada más 300 Caracas Porque no me cuadran Los números No chef No te preocupes Porque si nada más Tenemos 300 Y ya llegamos a 1100 Significa que hay más familia Que le toca compartir Así que familia Vamos a apoyar al chef Pablo Con este curso gratis Que nos regalan Y apóyenlo compartiendo O noche Exactamente familia Compartamos en todos los grupos Grupos de recetas De repostería De emprendimiento De la colonia Del estado De donde sea que estemos Podemos compartir 5, 10, 15 veces Y de hecho Déjenme aquí en los comentarios Diciéndome Chef ya compartí En tantos grupos Vamos a continuar Con la siguiente Gelatina Porque aquí apenas Vamos iniciando Familia Vamos a estar agregando De igual forma En 750 mililitros De agua caliente 130 gramos De gelatina O polvo Para preparar gelatina Sabor fresa Este lo vamos a ocupar Por el color rojo Así lo vamos a estar preparando Y de igual forma Familia Vamos a agregarle Los 2 gramos De ácido cítrico También Un secreto más Que les puedo decir Del ácido cítrico Nos ayuda A resaltar Un poco más Los colores Por eso La gelatina verde Se ve más verde Intensificada Sin necesidad De utilizar colorantes Alimenticios Aquí vamos a estarle Mezclando por completo Hasta que se disuelva Toda la grenatina Que agregamos Que tiene el mismo polvo Y vamos a estar Trabajándolo De esta forma Opcional familia Se preguntarán ustedes ¿Podemos agregarle Más colorante? Si Aquí es al gusto A como ustedes gusten Si quieren darle Un tono más fuerte Darle un poquito más de color Lo pueden hacer Con unas gotitas Perfecto Por acá nos dice Esperanza Salas Chef Compartido Muchísimas gracias Reina Chan Compartido Chef Desde Juan Pablo II Por acá también nos está diciendo Eli Serrano Ya compartí Muchísimas gracias Rosalía Sayago Compartido Gracias por el apoyo Y también por acá nos dice RH Marinita Compartido Chef Saludos Por acá nos están diciendo Silvia Mercedes Ya compartí Muchísimas gracias Edith Vázquez También nos dice Que ya compartió Chef Apoyándote Vamos por esos 1500 Mechita Ortiz Buenas tardes Y compartido Excelentes saludos De Colombia Y compartido Por allá Gracias por el apoyo Por acá dice Blanca Galicia Chef Ya compartí Muchísimas gracias Maricela Cisneros También nos dice Que compartido Y también nos dice Por allá Eli Tamayo Saludos desde Teco Y esperamos Que nos apoyes A compartir Los grupos de Teco Que sigue Chef Vamos a seguir Ahora con la Gelatina Blanca David Vamos a estarle Enseñando A hacer una gelatina Sabor leche Condensada Con este dulce Y delicioso color Blanco ¿Qué vamos a estar Haciendo primero? Vamos a estar hidratando En 120 mililitros De agua 40 gramos De grenetina Este es de 260 blooms Aquí podemos utilizar El de 300 también Este es opcional Y vamos a estar Dejando que se mezcle Por completo Esto es lo primerito Primerito familia Que debemos de estar Iniciando Vamos a trabajarlo Con una cucharita Para que se disuelva Perfectamente Y vamos a dejar Que se crea una esponja Y esta esponja Comienza a endurecerse Familia Presten mucha atención Porque aquí voy a hacer magia Vean la textura Que tiene como si fuera Un papa Vamos a trabajar Ahora Después cuando endurezca En nuestra gelatina Vamos a preparar Una olla Porque aquí es donde Vamos a comenzar A derretir Todos los ingredientes Y darle calor Porque de esta forma Se va a comenzar A integrar perfectamente La grenetina Primero ¿Qué vamos a agregar En esta ollita Que ya estamos calentando Familia? 500 mililitros De leche Aquí puede ser De su elección Leche entera Leche deslactosada Leche light Cualquier tipo de leche Podemos aplicarlo En esta recetita 500 mililitros De leche Ya lo integramos Por completo Y ahora vamos a estar Integrando también Lo que le va a ayudar A darle un poco de cuerpo ¿Qué es lo que le ayuda En este caso? La leche evaporada Familia La leche evaporada Si se fijan Es más espesita Que la leche Vamos a estar agregándole 250 mililitros 250 gramos De esta leche evaporada Y vamos a estar Y vamos a estar Y vamos a estarle dando El clásico sabor dulzón Con la leche condensada Y aquí vamos a estarle Agregando 300 gramos Esto es lo que le va a dar El dulzor A nuestra gelatina De leche condensada Excelente chef Por acá nos dice Sirenita Ferreira Compartido Muchísimas gracias Ana Mari Compartido Miriam Bermejo Compartido También nos está diciendo Imelda Sariñana Gracias chef Ya compartí Y no a ti Gracias por el apoyo Gracias Exactamente A todos ustedes Familia Y por acá también Nos dice Mercedes Castillo Hurtado Compartidísimo chef Y te tengo Buenas noticias Cuéntame David Ya somos 1500 conectados 500 Pero yo sé Que podemos Con más familia Podemos llegar Incluso casi a 2000 Así que familia Compartamos en todos Los grupos De la colonia De repostería De chismes Del estado De donde están viendo Y ahí mismo Compartan en todos Estos grupos De esta forma Superamos la meta Porque yo confío En todos ustedes Familia Y la receta Que les traigo El día de hoy Es increíble Así es Y familia Para la familia Que se acaba De conectar Recuerden que hoy Es el curso De gelatinas Patrias para negocio En este caso Nosotros estamos En México Y por supuesto Ya estamos en el mes Patrio El mes de la independencia Y por supuesto Chef Nos está dando Esta opción Super super padre Y ahorita van a ver Cómo van a quedar Porque tiene un plus Estas gelatinas O no chef En efecto David Para los que no son De aquí de México Como bien dice David Este es nuestro mes Donde todos nos pintamos De verde, blanco y rojo Y estamos con todo En las fiestas Si de por sí No encontramos un motivo Para no hacer una fiesta Ahora mucho menos Y como también comenta David Esta receta queda perfecto Para emprender Porque les voy a terminar Mostrando cómo se ven En unos vasitos Ideales para una fiesta Una reunión O un convivio ¿Por qué no? Darlo a venta por ahí Aquí ya estamos integrando Todos los ingredientes Por completo Los líquidos Ahora vean Cómo endureció Por completo Nuestra grenetina Miren Es una esponjita Completamente dura Que yo puedo desprender De todo el molde Vamos a agregarla Por completo Y ahora vamos a Seguir moviendo Para disolver Esta grenetina Esta la podemos Estar haciendo aquí En la olla Y las gelatinas de agua Las podemos calentar Si gustan En microondas Ahí nos van a servir Perfectamente De la misma forma Vamos a estar mezclando Por completo Y vamos a estar Moviendo Hasta que se integre Por completo Nuestra grenetina Y ahora viene El tip número 2 De esta receta Familia Nosotros en Casa Santo Lugo Contamos con un Blanco fijo Es un líquido Justamente blanco Que se los voy a mostrar Por acá Y este líquido blanco Es totalmente Comestible familia Y nos ayuda A blanquear O dar un tono Más blanco Más pulcro A nuestras recetas Que se ven un poquito Marrones Un poquito como Cafes Y es un blanqueador Este es un bióxido De titanio Es completamente Comestible Y es el ingrediente Secreto Para que queden Completamente blancas Nuestra gelatina Vamos a estar agregando Y son 10 gramos De este blanco Fijo De el abuelo José Vamos a mezclarlo Por completo Y ahora vamos a esperar Que se termine De derretir Nuestra grenetina Para tener ya La gelatina Sabor leche condensada Y aquí les va El tip número 3 Que más que tip Es un secreto Con estas 3 gelatinas Ya podemos completar Una gelatina mosaico Cuajamos una verde Una roja Y las cortamos Para poder unirlas Con nuestra gelatina De leche Pero nosotros No vamos a hacer algo Más sencillo que eso Vamos a estar Haciendo un juego De balanceo Un juego de parkour Ahí Con nuestras gelatinas Yo por este lado Ya tengo Las gelatinas Ya cuajadas Porque hay que esperar A que terminen De retirarse el calor Porque no las podemos Trabajar calientes O saliendo directamente De la estufa O del fogón Entonces cada vez Una vez que ya tengamos Nuestras gelatinas Ya listas Mezcladas Hay que esperar A que enfríen Exactamente Las vaciamos así En nuestro recipiente Y esperar a que pierdan Ese calorcito Si yo lo toco Y lo siento tibio Caliente Todavía no Aquí vamos a ver Sí porque se ve la espumita Ya che Exactamente Se ve calorcito Exactamente Esa espumita La genera el calor mismo Y yo lo siento Y está muy tibio Está inclusive Como cuando tenemos fiebre Esa temperatura Se siente aún En las gelatinas de agua Y por supuesto En las gelatinas de leche Vamos a esperar Se ve como el café Che más o menos Exacto Un cafecito Exactamente David Así se ven ¿Qué vamos a estar haciendo En este momento? Yo aquí Les voy a mostrar Cómo realizar Una inclinación En gelatinas Vamos a estar utilizando Un molde De cupcakes Pero si no lo tenemos De igual forma familia El tip número 3 Podemos utilizar Un cartón de huevos Y reutilizarlo Hacer ahí un poquito De materia De reciclaje Y vamos a estar Trabajándolo Para hacer la inclinación Si estamos trabajando Con uno de estos materiales Que es la base De los cupcakes Vamos a trabajar Con unas hojas De papel aluminio Y vamos a estar haciendo Unas pequeñas bolitas Anclajes Para que no se nos resbale Nuestra gelatina Este vendría siendo Hacer el tip Número 4 Vamos a cortar Un trocito De el papel aluminio Ya ven que viene en rollo Lo cortamos aproximadamente Unos 10-15 centímetros Y vamos a comenzar A doblarlo Haciéndolo Una ligera bolita Y vamos a estar Haciéndolo De lo del tamaño Más o menos De la mitad De nuestro molde Vamos a estar Haciéndolo de esta forma Y un lado Lo vamos a dejar Ligeramente más delgado Y el otro más gruesito ¿Cómo lo podemos hacer? Lo vamos a poner En la base de la mesa Y con la palma De la mano Presionamos Solo una inclinación Para darle Esa rampita Que vamos a ocupar Para hacer Nuestras gelatinas Así lo vamos a trabajar En todas estas Y las vamos a colocar Para hacer Nuestro Inclinación En gelatinas Vamos a estar Utilizando vasitos De 10 onzas Familia El vaso de 10 onzas Viene por lo general Transparente Así se alcanza a ver Y se alcanza a apreciar Mucho mejor Todas Todas Nuestras gelatinas ¿Qué vamos a hacer En este momento? Así como lo estamos Viendo aquí Vamos a dejarlas Inclinadas Hacia nosotros Vamos a trabajar Este lado Y hacia el lado contrario Vamos a estar Haciéndolo Las del otro lado Así exactamente Vamos a trabajar Nuestras gelatinas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verter Con mucho cuidado Viendo que siempre Nuestra gelatina Esté líquida Porque hay veces Que empieza a coger Con temperatura ambiente Si estamos en un lugar Donde hace frío Vamos a estar agregándolo Justo en la orillita En la esquina Con mucho mucho cuidado Vamos a bajarlo así Y vamos a agregar Hasta este punto Familia Aquí ya lo podemos Inclinar un poquito mejor Ya se ve mejor Vamos a utilizar El otro Vamos a hacerlo De su lado Para que lo puedan ver Y vamos a estarlo Trabajando así Vamos a rellenar De nuevo por acá En la parte De la esquinita Y vamos a estar Dejando aproximadamente Un dedo De la parte alta Para saber que ya tenemos El tamaño Y la inclinación Completamente correcta Ahora ¿Qué vamos a hacer? Este es el paso Más complicado Porque hay que darle tiempo Vamos a llevarlo a refrigerar ¿Cuánto? Aproximadamente Unas dos a tres horas Y hasta que esté Completamente duro Y firme Podemos aplicar La siguiente parte Si no queremos Que se nos junten Los colores Hay que darle Un correcto cuajado Un correcto refrigeración A cada nivel De la gelatina Entonces vamos Para el refrigerador Davis Y qué crees Cuéntame Cuéntame Creo que puedes llegar A más Porque ya somos Dos mil Doscientos conectados A caracas Dos mil Doscientos conectados Y la familia Sigue compartiendo Y a toda la familia Que se acaba de conectar Bienvenidos al curso De gelatinas patrias O para negocio ¿No? Gelatinas patrias Para negocio ¿Por qué no? Y familia Sigamos compartiendo Porque el cielo Es el límite Y yo sé que podemos Superar inclusive más Esos números Aquí yo ya tengo Unas gelatinas Que ya cuajaron Aquí les decía Que estén completamente firmes Que yo lo puedo mover Y no se me va A desfigurar No se me va a hacer No se me va a mover La línea que ya formamos En diagonal Gracias a nuestros pilares No se cayó Y en el refrigerador Estas dos horitas No hubo ningún problema Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar lo mismo Pero en sentido contrario En lugar de hacer La división de este lado Vamos a hacerlo De este otro lado Vamos a girarlo De esta forma Y ahora vamos a trabajar Con el color del medio Como bien saben La bandera es verde Blanco y rojo Así que vamos a trabajar Ahora el color blanco Familia Nuestra gelatina De leche condensada Que hicimos Completamente casera Vamos a estarla trabajando En este momento ¿Cómo lo vamos a hacer? Asegurándonos que esté Completamente tibia A temperatura ambiente Y líquida Vamos a agregarlo Justo en la unión De el vaso Y el color verde Vamos a agregarlo así Y vamos a irlo Subiendo poco a poco Hasta que llegue A la mitad De nuestro Nuestra gelatina Así En este punto La vamos a dejar Vamos a hacer lo mismo Del otro lado Vamos a hacerlo De su vista Entonces todo tiene que estar A temperatura ambiente Creo que se ve mejor Del otro lado De este lado Sí Perfectísimo Así lo parece Mucho mejor Vamos a estarlo llenando Con mucho cuidado Y en efecto David Tiene que estar A temperatura ambiente Porque apenas La más ligera Temperatura caliente Empieza a derretir La anterior gelatina Entonces La gelatina Que ya es la base Tiene que estar Completamente fría Y la gelatina Que sigue en turno Tiene que estar Completamente A temperatura ambiente Así Vamos a volver a hacer Exactamente lo mismo Llevamos a refrigeración Unas dos Tres horas Y aquí Ya sigue el siguiente color Así que Voy para allá Y mientras que me cuenta Toda la familia Davis Claro que sí Chef por acá nos dice Laura Estrada Compartido Carolina Este López Compartido Vianey Nos dice que ya compartió Chef Muchísimas gracias María Hernández Bienvenida y compartido Hortensia Compartido En Ciudad Juárez Chihuahua Muchas gracias Saludos desde Jatiplan De Morelos Veracruz Y compartido Dice por acá Muchísimas gracias Catalina Alvarado Dice que ya compartió Muchas gracias por el apoyo Y más familia Sigue compartiendo Perfecto No dejemos de compartir Familia Porque el cielo es el límite Y ya sé que podemos Superar Inclusive Inclusive Llegar más allá De los tres mil Vamos a seguir Con la siguiente Parte Con la siguiente color De la gelatina Y como bien sabrán Ya sigue el color rojo Aquí en este momento Ya nuestra inclinación Ya nuestro molde Ya no es necesario Ya no lo requerimos Ya lo podemos hacer a un lado Y dejamos ahí Las gelatinas Que estemos trabajando Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar El color rojo Que igual previamente Yo ya tenía A temperatura ambiente Y vamos a agregarlo ¿Hasta qué nivel? Me preguntarán ustedes Vamos a dejarlo justo Aquí en el centro Y vamos a aplicarlo Con mucho cuidado De esta forma Hasta que supere Aproximadamente Un dedo O un centímetro Nuestro nivel más alto De la gelatina blanca Así lo vamos a estar haciendo Con mucho cuidado Y listo Ahí ya lo tenemos Vamos a poner un poquititito más Ahí está Así ya lo podemos dejar Y vamos directa nuevamente Al refrigerador Familia Cada nivel Requiere su tiempo De cuajado De refrigeración Y así Vamos a tener Las uniones correctas Y que no se nos mezcle Para nada Para nada Los colores Aquí terminaríamos Con nuestros colores Patrios El verde Blanco Y rojo Aquí familia Si ustedes gustan Terminarlo así Es válido Pero nosotros Siempre buscamos El más Siempre hay que dar El plus Y aquí Familia Les voy a mostrar Cómo hacerlo Listo O dejarlo listo Para aplicar El transfer Perfecto Y para la familia Que nos está viendo El TikTok No se olviden Familia Si les está gustando El curso Denle tap A la pantallita Para que sacan Muchos corazones Y no se olviden También de seguirnos Aquí en Nuestra página De TikTok Es de seguir Porque hay muchas Muchas vacinas Para todos ustedes Bien explicadas Y las van a poder Preparar Y por supuesto Estoy seguro Que les va a encantar Recuerden que Lunes, viernes y viernes A las 5 de la tarde Tenemos estos cursos Totalmente en vivo Para ustedes Y si nos quieren Ver todas las cantidades Y ver la receta Completa de nuevo Pueden verlo En nuestro Facebook Nos buscan Como Casa Santos Lugo Y de igual forma Creo David En YouTube Ahí también Encontramos todas Las recetas ¿Verdad? Es correcto Es correcto Así que Por acá nos está diciendo La familia De Facebook Rosy Rodríguez Compartido Muchísimas gracias Mercedes Calderón Compartidísimo Gracias por el apoyo Lina Chu Compartido Saludos Chef Desde Campeche ¿Qué estás haciendo ahora? Y ahora David Yo les comentaba A la familia Que si quieren darle El plus Siempre a sus negocios Es bueno Y yo aquí Les traigo las ideas Vamos a aplicar Un poquito más De nuestra gelatina blanca Que si se fijan Gracias al blanco fijo Tenemos este blanco Completamente puro Y vamos a terminar De llenar En totalidad Nuestro vasito Siempre hay que dejarle Apenas medio centímetro Para que no rebose No se brinque De nuestra gelatina Vamos a agregarle Este sería el cuarto nivel De nuestra gelatina Y de igual forma familia Hay que llevarlo A refrigerar Y una vez sobre Esta parte blanca Ya podemos trabajar Toda la decoración Que queramos En transfer Que en un momento Se los voy a mostrar Ahorita viene familia La parte más importante La decoración Van a ver Cómo quedan Las gelatinas Y van a ser un plus Para su negocio O por supuesto Para que puedan emprender Porque aquí En Casa Santos Lugo Aprendes Y te emprendes Exactamente Y pues por acá Nos dicen En cuánto se pueden vender Ahorita les vamos a decir Toda esa información Y las dudas Hasta el final Exactamente familia Nosotros tenemos una parte Donde les ayudamos A ayudar a hacer El costeo Así que en un momentito más Les damos toda esa información Y también contestamos Todas sus dudas ¿Qué vamos a hacer? Aquí familia Para que vean Que yo ya tengo Toda mi tarea bien adelantada Esta gelatina Está completamente cuajada En sus colores Vamos a mostrárselas David Y aquí procedemos Como bien dice David A la parte artística La parte donde vamos a Trabajar otra vez Con plumones Como cuando lo hacíamos En la escuela Para ello Vamos a estar utilizando Una base transparente En este caso Yo me apoyo De un domito De una deshidratadora Y vamos a estar utilizando Una lámpara Esto lo requerimos Para poder hacer El transfer Y vamos a estar utilizando Una lámpara De teléfono celular Vamos a ver Y vamos a estar utilizando También los transfers Aquí Misel anda lento Y aquí está Y esto lo vamos a estar Utilizando de esta forma Para poder aplicar Los transfers Yo los transfers Los tengo en unas hojas Más o menos como estas Y Esto familia Siempre me han preguntado Y siempre veo que hay una duda De que tipo de papel es Mira mi familia Ese es el papel común Y corriente que utilizamos En papelerías En la oficina En la impresora En los cuadernos En todos estos tipos de papeles Nos va a servir El papel blanco De la hoja blanca Tipo bond Es el papel que requerimos No hay ningún problema Y no hay riesgo Porque nunca vamos a estar Utilizando la parte De la tinta De la impresora Siempre vamos a estar Utilizando plumones Comestibles Que en un momento Se los vamos a mostrar Que son estos tres Que pueden encontrar En las tiendas De casa Santos Blue Estos colores Que justamente Son los que Vamos a estar trabajando ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a recortar Nuestras hojitas Nuestros transfer A justamente El tamaño adecuado David te voy a pasar Unos dos tres Para que los pueda ver La gente de cerca Estos parecen como estampitas Y esto es lo que vamos a estar Trabajando por aquí Vamos a estar haciendo Nuestros transfers Al momento Y para ello Vamos a estar ocupando Los colores ¿Qué vamos a hacer? Si se fijan Esta cajita Que yo tengo por acá De luz Me va a ayudar A que la imagen Que tengo en la parte de atrás Vamos a estarla Aplicando en reversa En modo espejo Eso es muy importante Es un tip muy importante Que tienes que recalcar Chef Exactamente Familia siempre hay que utilizarlo Por la parte de atrás De la impresión Vamos a estar utilizándolo Y vamos a estar haciendo La frase Viva México En dos colores Así que Ok Entonces Chef Para recapitular La versión Que está impresa Es la que vamos A virar O voltear Exactamente Vamos a utilizar La parte de atrás Familia Nunca Nunca Utilizar La parte Donde se imprimió Nunca Nunca Jamás De los jamases Siempre es por la parte De atrás Es solamente Una referencia Un transfer Una calca Por así decir Perfecto Y familia Recuerden que el chef Mencionó que esta es Una hoja normal Común y corriente Una hoja de papel En blanco Que imprimió En blanco y negro Le dio la vuelta Y por supuesto Ahorita ya está Utilizando los plumones Comestibles Este De manera Como si fuera un espejo Así que Exacto Este es un punto Muy importante Chef Y ahorita van a ver Por qué Y para qué va a utilizar Esto el chef Pablo O no chef Exactamente Familia Eso es importantísimo Siempre siempre Sigan esta parte Si hay alguna duda El video queda guardado Completamente Para que ustedes lo repliquen Y lo puedan ver Paso a paso Porque si es muy importante Utilizar correctamente El transfer En la forma correcta Aquí yo ya trabajé El color verde Ahora voy a trabajar Con un color rojo Y lo que estoy haciendo En este diseño en especial Es Una letra de un color Otra letra De otro color Así que Vamos a terminar Aquí el video de México Y vamos a Llenar Todas Todas las letras Siempre siempre Hay que seguir Nunca salirnos de la línea Como nos decían en la escuela Eso es muy muy importante Y remarcar bien Que no nos quede Ningún huequito Que no nos quede Una parte como muy blanquita Porque como bien dice El nombre de la técnica Es transfer Vamos a transferir Todo lo que estamos aplicando Aquí a la gelatina Así que Y para la familia Que esté interesada O quiere adquirir Estos plumones Nosotros los contamos En nuestras tiendas De Casa Santos Lugo Solamente en las sucursales De Oriente Chencu Chichi Suárez Cauquel Humán Canacín Y Juan Pablo II En estas sucursales Familia Ustedes van a poder Encontrar Estos plumones Y vienen En un paquetito De 10 piezas De cada color Vienen 10 verdes 10 rojos 10 negros Y el plumón Comestible De punta roja Tiene un costo De 234 pesos Con 9 centavos Y precio sujeto A cambio Sin previo aviso Este Lo van a poder Encontrar En línea de cajas Ahí lo van a poder Pedir a la cajera A la chica de cajas Le dicen que quieren El paquetito De colores Y ellos Se lo entregan Que bueno Que lo mencionaste Jeff Porque eso iba a mencionarles A la familia Que es Un paquete De colores Por eso el costo Es elevado Porque es un Paquete De colores De un solo color Puede ser El paquete De los plumones rojos O plumones verdes O plumones negros Que es igual Por supuesto Lo puedes tú vender Aparte Tal vez Ya divides A lo mejor Compras el paquete Y ya divides El costo O se pueden Contar Entre 10 personitas Y comprarlo De esta forma Y tiene Aquí en su plumón Aquí Apenas lo terminamos De colorear Vamos a aplicarlo A nuestra gelatina Si se fijan Familia Esta es la parte gris Donde está la impresión Nunca se pega a la comida La parte de atrás La parte de atrás Es la que si va a ir Como lo vamos a hacer Lo vamos a aplicar Directamente Aquí lo centramos Con mucho cuidado Y si se fijan Siempre la gelatina Suelta una ligera capa De humedad Esta humedad Va a hacer que Nuestra pintura Nuestro plumón comestible Jale Chupe el color Y se pueda Aplicar A nuestra gelatina Se absorba Exactamente Se absorba Y se impregne Completamente Es que Lo usamos mucho Acá en Mérida Exacto Por acá Chefs Juan Pablo Cuéntame David Mandan saludos De Yudiel Goel Saludos a Yudiel Goel Saludos Creo que si lo recuerdo A Yudiel Es un amiguito Que tengo por ahí Fanático de los cazafantasmas Y un saludote Vamos a terminar Hermosas gelatinas Y por acá familia Recuerden Aquí el chef Está enseñando Cómo hacer El transfer De una manera diferente Por supuesto Con lo que pueden encontrar En casa Lo que si es importante Conseguir Es el plumón Comestible Que sea que está usando El chef Y pues Ahí estamos viendo Que recuerden familia Es de Utilizas el Otro lado de la hoja Donde vas a marcar todo No el lado de la impresión Exacto Y familia recuerden Es una hoja De las comunes Y corrientes Siempre y cuando Como bien lo decimos No se utilice El lado donde se imprimió Así que no hay problema No es No es esa hoja Complicada de arroz No es esa hoja Complicada de azúcar No es ninguna hoja De otro material Es simplemente Nuestra hojita De Papel Común y corriente Así como Es la de Nuestras impresoras Nuestras oficinas Esa hojita Perfecto Y la familia de TikTok Que se está conectando Bienvenidos a este curso Totalmente En vivo Y en directo Y esperamos que Le estén dando Tap ahí a la pantallita Y por supuesto Familia de TikTok No se olviden De que Nos sigan aquí En TikTok Denle me gusta Denle seguir Por supuesto Suscríbanse A nuestro canal Exactamente Mira aquí yo estoy Haciendo unas decoraciones En color rojo Y voy a estar Haciendo las letras En color negro Para que también vean Como se luce Y aquí Terminamos Y de igual forma Familia Vamos a estar aplicándolo Apenas terminamos Lo vamos a volver a aplicar De nuevo se los muestro Esta es la parte Donde se imprimió Esa nunca va Y donde trabajamos Los colores Ahí mismo Lo coloreamos Vamos a terminar De ponerlo así Centradito Y poco a poco La humedad Vaya siendo de las suyas Y ahora familia El modelo O el diseño Que sigue Es de mis favoritos Porque es un deformito Es nuestro amiguito Vamos a verlo Ahí de cerquita Y importantísimo Aquí Aquí hay que hacer Un juego de memoria Porque como bien Les he dicho Durante todo el curso Nuestra bandera de México Es verde blanco Y rojo Así que aquí hay que trabajar En inversa Si sabemos que este Es nuestro verde Vamos a comenzar Al revés Nuestra bandera se tiene que ver En color reverso Vamos a hacer La técnica espejo Así que vamos a comenzar A pintar en verde Nuestro lado Derecho Nuestro Y cuando lo apliquemos Va a estar al revés Aquí hay que imaginar Que cuando lo trabajemos Va a estar En reverso Es decir Del lado contrario Trabajo ya el color verde Ahora voy con el color rojo Siempre siempre Me apoyo con La luz de mi teléfono Puede ser de una lamparita De lo que ustedes necesiten Y tengan a la mano Esto nos va a ayudar A ver mejor Las líneas No salirnos de ellas Y siempre llenar Todos los huequitos Y dejar una capa Completamente De un color firme De un color Este Que se note bien Para que no nos quede Como despintado Manchadito Por ahí Aquí vamos a seguir Trabajando Los brazos Y las manitas Y el borde De nuestra bandera Importante Lo podemos bordear Vamos a hacer Una línea Dividiendo Todos los colores Vamos a hacer La división Del blanco Y del Del verde Vamos a hacer La otra manita Y en la águila Vamos a estar haciendo Apenas un pequeño dibujo A grande modo Que se puede identificar Que es nuestra águila De nuestra bandera Vamos a hacer El cuerpo del deformito Ustedes pueden buscar Los diseños en internet En su compu O pueden inclusive Dibujarlos a mano Con una pluma Un lápiz Y viceversa Es decir Dándole la vuelta al papel Ya pueden trabajar El diseño por completo Que ustedes Hayan imaginado O hayan sacado También de Internet Aquí vamos a hacer Los piececitos Vamos a trabajar El último Y ahora Aquí me suelto Un poquito de la mano Y ahora ya listo Lo vamos a aplicar A nuestra tercera Gelatina Aquí están Vamos a aplicarlo De esta forma Para que lo puedan ver Ustedes Lo vamos a centrar bien Por eso les decía El cuadradito O el papel Siempre debe caber Dentro de nuestra gelatina Vamos a dejar aquí Un pequeño Un pequeño azobadito Va a ayudar A que se pegue bien Y podemos trabajar Ahora sí Nuestra transfer O nuestra etiqueta Comestible Y ya ha pasado Un par de minutitos Ya vamos a poder Desprender por completo Nuestra primera estampita Así que Familia Presten mucha atención Viene aquí el momento De la magia Y con unas pinzitas Yo me apoyo Para poderla quitar Vamos a moverlo Con cuidado Y Wow Listo Tenemos ya nuestro transfer Por completo Vamos a ver acá Aquí ya lo tenemos El Viva México Y vamos a seguir Con el siguiente color Vamos a estar siguiendo Con nuestra siguiente gelatina Con mucho cuidado Extendemos un ladito Vamos a darle Unos segunditos más Aquí hay que darle Que tiempo suficiente A que se transfiera Por completo Nuestra gelatina Requiere unos 2 3 minutitos Donde se pueda trabajar Y si vemos Que hay algún huequito Que le llegase a hacer falta Porque una burbuja de aire A veces en la gelatina Nos bloquea O no deja Que el transfer Deja O haga completamente Su trabajo Podemos trabajarlo Apenas tocando Ligeramente Y llenamos Ese espacio De Viva México Ahí está Chef nos preguntan Si Donde podríamos Comprar los productos O donde podemos conseguir Los productos Que utilizamos Para esta receta Todos los productos De esta receta Los pueden encontrar En nuestra tienda De Casas Santo Lugo Exceptuando Los plumones Los plumones Únicamente los tenemos En las sucursales De Oriente Chencu Chichi Suárez Cauquel Humán Canacín Y Juan Pablo II En estas sucursales Que les acabo de comentar Familia Ustedes van a poder encontrar Los productos de Mabaker Que en este caso Son los plumones Que van a poder conseguir Y si les interesa Conseguir estos plumones Déjenme les cuento Que el paquete de 10 Porque vienen en un paquetito Cerrado de 10 piezas Del mismo color El de color rojo Están 234 pesos Con 9 centavos Precio sujeto a cambio Sin previo aviso El del punta verde Que es este otro Que utilizamos Para darle ese clásico color A nuestra bandera de México Que de igual forma Tiene 10 piezas Tiene un costo De igual forma De 234 pesos Con 9 centavos El paquete de 10 Precio sujeto a cambio Sin previo aviso Y el de punta negra Que es el color negro Que utilizamos Este tiene un costo De 169 pesos Con 6 centavos La bolsita de 10 piezas Y el precio Está sujeto a cambio Sin previo aviso Es correcto Por acá nos dicen Saludos a Rosa María Ramírez Avedaño Chef Te manda saludos Saludos también Hay muchos que están Conociendo por acá Y saludos a todos ustedes Un besote también Y gracias por estarnos Siguiendo en todos Estos cursos Completamente gratuitos Que traemos Para todos ustedes Aquí importantísimo Familia El sobadito Porque de esa forma Si hay alguna burbuja De nuestra gelatina Que quedó Se impregnaría completamente Vamos a quitarlo Con mucho cuidado Y vamos a estar Siguiendo A la otra Resetita A la otra gelatina Como les decía Si hay alguna espumita Alguna burbujita No pasa nada Lo marcamos Con mucho cuidado Siempre apoyándonos En la base De nuestra De nuestra gelatina Hacemos el Viva México Y De hecho Si queremos remarcar Toda toda la gelatina También lo podemos Estar haciendo Porque aquí ya tenemos El transfer O la línea Vamos a estar Haciéndolo en toda la letra El Viva México El plumón familia Tiene dos lados Una punta delgada O extra fina Y la otra punta Completamente normal Siempre trabajar En este caso Con la punta fina Vamos a estar Haciéndolo así Trabajamos la M Y Por aquí Vamos a darle El último toque A nuestra gelatina Final Vamos a estar Trabajándola Y Familia Terminamos con el Viva México Ahí están Y ahora vamos a desprender Nuestra Tercera gelatina Que es nuestro De formito Ya lo pasamos bien Importante familia Cuando sabemos Que hay que quitar Ya nuestro transfer Cuando vemos Que nuestro Esténcil De la hoja Se ve húmedo En este momento Sabemos que Por completo Se llenó Se impregnó Y aquí ya lo podemos Retirar Ya lo podemos quitar Y vamos a hacerlo Con mucho cuidado Ahí está Y listo Listo Nuestro formito Cargando la bandera Mexicana De esta forma Tenemos nuestra Gelatina Completamente Casera Completamente Personalizada Y aquí pues ya podremos Emprender un negocio Familia Para saber el costo De estas gelatinas Que nos estaban preguntando Les voy a dar El costeo O cuánto cuesta Hacer estos Deliciosas gelatinas Personalizadas De agua purificada Para hacer nuestras Dos gelatinas De color verde Y rojo Utilizamos 9 pesos Con 40 centavos Gelatina de limón 11 pesos Con 27 centavos Ácido cítrico Solamente 15 centavos Gelatina de fresa 11 pesos Con 27 centavos La leche Para hacer nuestra Gelatina de leche Condensada 12 pesos Con 80 centavos Leche evaporada 12 pesos Con 46 centavos Leche condensada 16 pesos Con 98 centavos Grenetina Para hacer nuestra gelatina Utilizamos 9 pesos Con 79 centavos Blanco fijo Que yo les dije Que nos va a ayudar A fijar completamente El color Y darle esa base Completamente blanca Para nuestros Transfer O nuestros stencil Utilizamos Solamente 2 pesos Con 49 centavos El plumón rojo Sacando el costo Por cada pieza De la bolsa De 10 piezas Solamente nos costaría 23 pesos Con 41 centavos Pero aquí Cabe aclarar Que la bolsa Es de 10 piezas El plumón verde De igual forma 23 pesos Con 41 centavos Y el plumón negro 26 pesos Con 51 centavos Familia Les recuerdo Mucho mucho Que estos paquetes De plumones Vienen de 10 piezas Y así se pide En caja Perfectísimo Chef Y yo creo que Ya es momento De ir a las dudas Y por acá Nos preguntan Si se pueden Encapsular Las gelatinas Se pueden Encapsular Pero familia Las transfers Tienden siempre A despintarse O a soltarse De color Así que Estos transfer O estos encapsulados Nos duran Muy poquitito Familia Una vez que ya Tenemos nuestras gelatinas El costo total De elaboración Es de 159 pesos Con 93 centavos Esto es decir Lo que nos cuesta Hacer todas Estas gelatinas Estos litros De gelatina verde De gelatina fresa De gelatina blanca Y el precio Sugerido de venta Es de 319 pesos Con 86 centavos Esto nos da 8 porciones Aproximadamente De estas gelatinas Nos va a quedar Un poquito más Del blanco Y el precio Sugerido de venta Individual Familia Es de 39 pesos Con 98 centavos Aproximadamente Redondeándolo A 40 pesitos Familia Esto es el costo Sugerido O el costo Que les damos Para darse una idea De cómo hacerlo Cómo lo obtuvimos O cómo lo sacamos Muy fácil Familia Si nuestro costo Total De elaboración De la gelatina Es de 160 160 pesos Vamos a multiplicarlo Por 2 Ahí tenemos una tablita Que van a ver Para que puedan entender Un poquito más Estos números Porque luego Nos hacemos Ahí un poquito De bolas El costo Para hacer esta receta Familia Como les decía Es de 160 pesos Vamos a multiplicarlo Por 2 Como lo están viendo Y nos da un precio Sugerido de venta Que les decía Que es de 320 pesos ¿Cómo sacamos Estos 320 pesos Familia? Muy fácil La mitad Es decir El 50% Que son 80 pesos Van a ser La utilidad La ganancia Total Porque siempre Hay que tener Esta ganancia En todos los postres No importa Si son pasteles Gelatinas Galletas Todos Todos los postres Deben de tener Una ganancia El resto Es decir El 160 Se recupera De gastos De ingredientes El 30% Va a ser Mano de obra Es decir Como el costo De elaboración Para hacer estos postres Que es 48 pesos Y el 20% Familia Es de 32 pesitos Que dice Gastos O costos fijos ¿A qué se refiere Este apartado? Nosotros a veces No contemplamos El agua La luz El aceite En nuestro caso Puede ser La luz del refrigerador El agua Para lavar Los utensilios El jabón Todos Estas partes Y también Estas partes Hay que integrarlos En nuestro costo Y aquí lo estamos Haciendo con el 20% Que es decir 32 pesitos De aquí podemos pagar Una parte De la luz Y en los otros postres Pues ingresa también En gas Por ahí también De esta forma Es como obtenemos Nuestro precio Sugerido de venta Una idea Que les damos nosotros Pero siempre importante Le recalcamos familia Ustedes saquen Su propia cotización Su propia Margen de ganancia Que quieran obtener Y de ahí Ya sacan su precio De venta Del producto final Ahora sí Familia Vamos a pasar A la parte De dudas Y preguntas Y pues aquí Déjenmelas Aventarme Todas las preguntas Que quieran Nos van a preguntar Si se pueden encapsular Chef Exactamente Les decía Si se pueden encapsular Pero después De un tiempo Familia Se va a dispersar Se va a correr El color Que es normalmente También lo que va a pasar Aunque no se encapsule Pero yo te recomendaría Dejarlo justamente así El encapsulado Va a hacer que se mueva El color Después de un tiempecito Más pronto Que si se quedara Solamente así Igual importante familia Otro tip Es que El transfer Lo hagan Momentos Antes de Realizar O de vender Su producto Porque luego Si dejas Pasar un tiempo La tinta Empieza a destintarse Se empieza a chorrear Y pues la figura Pues obviamente Ya se empieza a ver Un poquito feo Hay que tener Mucho cuidado Con eso Exactamente Así como vieron Que yo hacía un diseño Y lo pasaba Directamente a la gelatina Es el método correcto Porque si nosotros Hacemos 20 diseños Y luego queremos Aplicar el primero Ya se secó la tinta Y no se va a Transmitir del todo Y también familia No son reutilizables Podemos volverlo A remarcar Pero ya va a empezar A transformar más O deformar un poquito más La imagen Una vez que lo hacemos Desechamos Y utilizamos uno nuevo Que cuántas gelatinas Nos daría en vasos De 20 onzas En vasos de 20 onzas Es el doble de esas Aproximadamente unos 4 a 5 vasos En totalidad Es el doble Yo estoy utilizando Vasos de 10 onzas Perfecto Cuánto tiempo dura Así la gelatina La gelatina Tiene unos minutos De duración La imagen El transfer Yo te diría Unos 10 a 15 minutitos Así que Lo que podemos hacer Es Si vamos a estarlos Entregando a una fiesta Tenemos los transfer Los aplicamos Y después de aquí Ya entregamos Para que se puedan lucir Dependiendo también Mucho de la humedad Del ambiente Tienen a absorberlo Y empezarse a desplazar Así que Esto no es Tanto que podamos realizar Y nos vaya a durar Unos 2 o 3 días No dice por acá De momento Perdón chef No dice por acá ¿Le puedo poner Colorante en gel? Si no tengo el otro ingrediente No dice por acá Colorante en gel ¿Qué otro ingrediente? Habría que aclarar Yo te recomendaría más Los plumones Porque el colorante en gel Tiende a despintarse Si tú quieres hacer Como una tipo técnica En pincel A lápiz O tipo acuarela Que es exactamente La técnica Se te va a despintar Se te va a mover Por completo Y no te lo recomiendo En totalidad Nos mencionan Nos preguntan ¿Cuánto se darían En precio Cada gelatina? Cada gelatina En 39 pesos Con 98 centavos Yo te lo redondaría A 40 pesitos Y pues yo de aquí Te recomendaría Siempre sacar tus costeos Que los productos Tengan esa parte De precios Y de ahí No le pierdas Absolutamente nada Nos dicen ¿Se puede usar color en gel Si no tengo lapicero? No El color en gel Se te va a empezar A despintar Se te va a soltar El color De hecho precisamente Es un color concentrado Que cuando entra En un contacto de líquido Se ilumina Se esparce Y va a ser exactamente Lo mismo aquí Tiene que ser Con un plumón comestible Susi nos pregunta ¿Se le puede agregar Como una extra De queso crema A la gelatina blanca? Si, si, si Por supuesto Puedes ponerle un poquito Más de cremosidad Con el queso crema Sin embargo Yo se lo estoy aplicando Ahorita con la leche evaporada Perfecto ¿Cuántas gelatinas salieron De esta cantidad chef? De 10 onzas De 10 onzas Te salen 8 piezas aproximadamente Y te repito Te queda un poco Del colorante blanco De la gelatina blanca Porque es la que se utiliza Un poquito menos Te va a quedar tantitito De igual forma Como les había dicho Al principio Esta es la receta Que ustedes pueden utilizar Para hacer una gelatina mosaico Y en estas cantidades Sale dependiendo Del tamaño O el corte Que ustedes quieran hacer Perfecto Esos vasos Son de 10 onzas Exactamente Si 10 onzas Porque es el vaso Que está completamente liso Hay otros vasos De mayor y menor Onzaje O de onzas Pero tienen líneas Y las líneas Ya no te van a dejar A pesar bien Los colores Y la unión de estos Chef ¿Qué le puedo agregar Para aumentar El tiempo de duración A las gelatinas? El tiempo de duración Supongo que te refieres A que no se te aguaden No se te derritan Puedes hacerlo Más concentrado Con una concentración Menor de agua Para que tenga Más grenetina Y como conservador Te digo El ácido cítrico Te va a ayudar A que duren Un poquito más Y además También tengan Más sabor Chef ¿Los plumones Se pueden utilizar En otros postres Como decir Galletas O fondant? Por supuesto que sí Los plumones comestibles Los puedes aplicar En unas galletas Sobre royal icing Y también Sobre fondant Porque este Son su uso principal O el recomendado Los puedes utilizar Perfectamente Chef ¿Cuánto nos duran Las gelatinas Ya después De esa gada Del refri? ¿Cuánto tiempo Nos duran Sin derretirse? Sin derretirse Va a depender Mucho de tu temperatura Del lugar donde estés Estas gelatinas Déjame te cuento Yo las hago Un poquito concentradas Para que tengan Mayor duración Y no se me estén Aguadando Aproximadamente Unas 2-3 horas Sin que se empiecen A derretir O a combinar Los colores Van a estar perfectamente Solamente El transfer Es el que dura Un poquito menos ¿Vendemos los plumones En Casa Santos Lugo Chef? Por supuesto que sí Pero déjame te comento En qué sucursales Tenemos Únicamente los plumones Tenemos en la sucursal De Oriente De Chencú De Chichí Suárez De Cauquel De Humán De Canasín Y de Juan Pablo II Solo en estas sucursales Familia Contamos con los plumones Correstibles De Maveica Perfecto Recuerden que eso Lo tienen que pedir En el área de cajas Y recuerden que se vende Por paquetes De 10 piezas De 10 piezas Exactamente Y las 10 piezas Son del mismo color Familia Se piden siempre En línea de cajas Y ahí se los van a entregar Y no se venden Por separado Exactamente Para que lo tengan en cuenta El ácido cítrico ¿Qué es y para qué me sirve? El ácido cítrico Es un conservador Te va a ayudar A que dure un poco más Tu gelatina Es decir Que no le salga ese moho Esas burbujitas Y también es un potenciador De sabor Es decir Que la gelatina De limón Te va a saber más a limón Y la gelatina de fresa Te va a saber más a fresa Nos preguntan Si en lugar de a tres leches Pueden usar gelatina condensada Si la gelatina Que ya viene preparada También se puede preparar Pero aquí te le vas a dar El sabor casero Que es inigualable Dependiendo de donde estés Y Cuéntame David No hay más dudas Si no hay más dudas Por el momento Entonces yo me paso A despedir Familia de Facebook Familia de TikTok Muchas gracias Por estar en este curso De fin de semana No me despido Sin antes hacer la invitación Del día lunes Miércoles y viernes Que tenemos curso Completamente gratuito Para ustedes A partir de las cinco De la tarde Horario México Y también familia No se olviden Están preguntando Las hojas Familia recuerden Ah no familia Las hojas que utilizó El chef Pablo En este curso Son papel normal De las que se utilizan Para imprimir En las oficinas Las que se utilizan Para las tareas Son hojas en blanco No es papel arroz Así que esto Esto lo pueden utilizar O lo pueden conseguir Si tienen en casa Ya se rayaron Solo imprimen En esta hoja Voltean la hojita Usan lo que viene siendo Su lamparita Y ahí lo van haciendo Y mi familia Recuerden que Todo lo estuvo Mencionando el chef Paso por paso Y los ingredientes Si llegaron tarde No vieron la repetición O no vieron la receta Les invitamos a ver El video completo En nuestra página De Facebook De Casa Santos Lugo Ahí van a encontrar Todos los ingredientes Y por supuesto Van a saber Cómo hacer Estas deliciosas Gelatinas Exactamente familia Entonces ya saben Lunes, miércoles y viernes Tenemos una cita En Punto de la 5 Horario México Nos vemos